...nacional electoral sobre la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntades para aprobar el proceso del referéndum revocatorio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo informó el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba. Mañana va a haber una movilización en todo el país, y en el caso concreto de Caracas, a partir de las 9.30 am, se concentrarán los ciudadanos en dos puntos. Uno en Bellomonte, frente al lugar denominado Ciudad Manesco, otro acá en el municipio Libertador, en las cercanías de esta sede partidista en la que hoy estamos hablando, la Casa Nacional de Acción Democrática en la Florida. Desde esos puntos avanzaremos hacia la sede del Consejo Nacional Electoral. Jesús Torrealba presentó la creación de un comando de campaña denominado G7. Un comando de campaña para enfrentar todas y cada una de las vicisitudes de esta situación que tenemos por delante. Desde el tema electoral, desde el tema del representante revocatorio, hasta el tema social y político. La crisis humanitaria que tenemos, esta estructura, está compuesta por los cuatro partidos que han obtenido mayor votación y mayor representación parlamentaria. A saber, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia. Y los tres gobernadores que tenemos en la actualidad, el compañero Henry Falcón, que me acompaña a la derecha, el compañero Niborio Guarulla, gobernador del Estado Amazonas, y el compañero Enrique Caprías Radón, que gobernador del Estado Miranda. El representante de la Alternativa Democrática precisó que la liberación de los presos políticos es un tema fundamental para el proceso de diálogo nacional. Una precondición para que el día domingo se dé, es que todas aquellas personas que han sido detenidas por motivos políticos, a partir del 19 de mayo, decir de la fecha, en la que llega acá el expresidente Rodríguez Zapatero a ofrecer su buen oficio como facilitador, todas aquellas personas que han sido detenidas sean liberadas. Debo informar que se han producido avances, en ese sentido, más o menos 36 personas, 37 personas que están en esa condición, unas 28 personas han sido liberadas, si bien con algunas restricciones que también queremos que sean eliminadas. Finalmente Jesús Chubo Torrealba reiteró que el compromiso de la Unidad Democrática con Venezuela es la realización del revocatorio este mismo año.